Pues luego de las recientes elecciones, Morena está en pleno proceso de renovación de su dirigencia nacional. Pues Mario Delgado, quien ha liderado el partido desde 2020, ha sido designado por Claudia Sheinbaum Pardo como el virtual secretario de Educación Pública. Pues esta situación ha acelerado ya los preparativos para el relevo de la dirigencia de Morena, con figuras prominentes como Luisa María Alcalde y Citlaly Hernández, emergiendo como posibles sucesoras. Y aunque no se ha confirmado la fecha de la Asamblea General para Morena para formalizar este relevo, es evidente que el proceso está ya en marcha, pues está en este momento de transición que nos brinda una excelente oportunidad para reflexionar sobre el legado de Mario Delgado al frente de Morena. Pues para entender el impacto de Mario Delgado en Morena, es esencial recordar que el estado en el que se encontraba el partido cuando asumió la dirigencia en 2020. Pues Morena estaba asumido en conflictos internos y pugnas que amenazaban con desintegrar la cohesión del movimiento. En medio de esta turbulencia, Delgado se enfrentó al desafío de unificar el partido y prepararlo para las elecciones de 2021. Pues uno de los hitos más destacados de la dirigencia de Delgado fue su éxito en las elecciones de 2021. Bajo su liderazgo, Morena ganó 11 gobernaturas y mantuvo la mayoría de la Cámara de Diputados y en el Congreso en los congresos locales. Este éxito no solo consolidó la posición de Morena en un panorama político mexicano, sino que también demostró la capacidad de Delgado para movilizar y motivar a la militancia del partido. Además de todo esto y de todos sus logros electorales, Mario Delgado también implementó reformas significativas en la estructura administrativa de Morena. Pues redujo el número de secretarías del Comité Ejecutivo de 21 a solo 11, modernizando también los documentos básicos del partido para alinearlos con la realidad actual. También de todo esto estructuró los 32 consejos y comités ejecutivos en los estados fortaleciendo la organización a nivel local y nacional. Pues uno de los aspectos más notables del liderazgo de Delgado ha sido su capacidad para unificar a Morena, en un partido caracterizado por su diversidad y en ocasiones por sus divisiones internas. Pues Delgado logró establecer un sentido de cohesión y propósito común, pues su habilidad para mediar en conflictos y construir consensos ha sido fundamental para mantener la estabilidad y la dirección del partido. Pues el respeto de Delgado por la militancia de Morena es otro elemento crucial de su legado. Ah, pues ha trabajado incansablemente para mantener los principios fundamentales del partido, asegurándose de que la voz de los militantes sea escuchada y respetada. Este enfoque ha reforzado la legitimidad y la confianza en su liderazgo, estableciendo un modelo de dirigencia inclusiva y participativa. Pues con el relevo de Mario Delgado inminente, la competencia por la dirigencia nacional de Morena se está intensificando. Pues Luisa María Alcalde y Citlaly Hernández son dos de las principales contendientes, cada una en su propia visión y enfoque para el futuro del partido. La elección de la nueva dirigencia será crucial para determinar la dirección de Morena en los próximos años, pues Morena enfrenta varios desafíos y oportunidades en el futuro cercano. La consolidación de sus victorias electorales, la implementación de sus políticas y la gestión de las dinámicas internas serán aspectos clave que la nueva dirigencia deberá abordar, pues la capacidad de construir sobre el legado de Delgado y adaptarse así a las nuevas realidades políticas será fundamental para el éxito continuo del partido. Pues Mario Delgado deja a un partido más fuerte, cohesionado y preparado para enfrentar los retos del futuro, pues su liderazgo ha sido marcado por logros significativos, tanto en términos electorales como en términos administrativos. Y mientras Morena se prepara para su próximo capítulo, es importante reconocer y valorar el impacto positivo de Delgado en la transformación del partido.